Vamos con el desarrollo de las informaciones, tres horas con seis minutos y hablamos acerca de la situación del concejal Fabián Ciñani. Esta jornada la concejal suplente de Fabián Ciñani denunció discriminación. Revilla tendrá que declarar por el caso TESA y las vinculaciones en estas denuncias de irregularidades esta tarde. No tenemos suplentes. Lamentablemente no tenemos suplentes. Y ese es un trámite que seguramente tomará mucho tiempo. Tras esas declaraciones del alcalde de La Paz, Luis Revilla, Isabel Colque, suplente del concejal Fabián Ciñani, denuncia discriminación contra el alcalde del municipio paseño por ser mujer de pollera y con documentación desmiente al alcalde, quien manifestó que Ciñani no tiene suplente. Pide ahora ser habilitada en el consejo municipal. Al decir el señor alcalde, al decir que no tiene su suplente el doctor Fabián, pues me siento discriminada. A veces me siento porque será, porque soy una mujer de pollera. ¿No ves? Entonces eso es lo que a mí hoy he trabajado yo. He trabajado desde el inicio, yo estoy trabajando, hemos estado trabajando. Yo he trabajado con mis parlantes, que siempre me gusta hablar, socializar a las zonas marginales, a las zonas barrios. Yo he llegado yo personalmente. Ahora, el abogado de la concejal suplente de Ciñani dio un plazo de 48 horas para que el consejo municipal responda a la carta presentada por Colque para que sea habilitada en el consejo municipal de La Paz como titular. Por otro lado, estamos presentando una copia de la credencial como concejala suplente. El órgano electoral señala y establece de acuerdo a los registros que ella es concejal suplente del doctor Ciñani. El día de hoy justamente ha sido ratificada por el órgano electoral la certificación que data del 23 de abril del 2019, que está siendo ratificada, que la compañera Isabel Colque es concejal suplente. Por otro lado, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que esta es una muestra clara del maltrato que existe en la alcaldía paseña, donde se muestra discriminación, maltrato a trabajadores municipales. Es un tema que hace a la propia crisis de Sol.org, que está sumido en denuncias de corrupción y ahora con esta denuncia de discriminación.